El regado donde comentan que no hay infectados, sin embargo, tenemos el certificado médico del compañerito que falleció. ¿Ese certificado quién lo emite? La Secretaría de Salud, me parece que es el segundo social, donde el compañero falleció. ¿Cuál es la causa o por qué consideran ustedes que se están ocultando estos casos de COVID dentro de la corporación? Porque dentro del certificado, ahí menciona el SARS-2, probable, ¿no? Dice así, probable. Pero si ellos no estuvieran, ahora sí que conscientes de que el compañero no falleció de eso, pues el cuerpo lo hubieran entregado, ¿no? Sin embargo, lo cremaron. El compañero falleció a las 6 de la mañana, a las 11 de la noche aproximadamente, ya estaban entregando las cenizas. ¿Él estuvo laborando ese día? Sí, ese día estuvo laborando, me parece que sus familiares fueron los que lo llevaron al seguro, y en el seguro le dieron dos infartos antes de que lo recibieran. Entonces, este, ese es el motivo por el cual se está dando ahorita esta otra rueda de prensa. ¿Cuántos elementos? Aproximadamente 12. 12 elementos que se encuentran en cuarentena en sus domicilios. Así es. ¿Y respecto al bono? Este, ayer tuvimos, bueno, íbamos a tener una reunión con el capitán Aquileo, pero en cuanto llegamos, este, nos dijo que pasáramos, nos levantamos, ya estábamos los integrantes de la mesa de mejoras. Pero, cuando yo entré, pues, literal, a los compañeros les cerraron la puerta en la nariz, ¿no? No los dejaron pasar. Los compañeros abrieron la puerta y querían entrar y dijo el capitán que no, que no, este, podían pasar. Que, si querían, me iba a atender primero a mí y después a cada uno de ellos. A lo que nosotros contestamos que no, que si nos atendía, nos iba a atender a, este, a todos, o nos retirábamos todos. O sea, no queremos que esto se malinterprete porque no es nuestra forma de trabajar. Hubo represalias por eso. Así es. Este, los compañeros que estaban de servicio pidieron permiso a sus comandantes para, para presentarse a esa reunión. Este, y posteriormente, este, a ellos les, les avisaron que estaban arrestados, ¿no? Este, incluso, ahorita también, este, ya tenemos las fotos de, de los amparos que se metieron para los compañeros. ¿No? Porque no es posible que, que hagan esto, pues. ¿Cuál fue la causa o cuál fue la indicación por la cual los arrestaron? Por tratar de sorprender a, este, a los mandos, ¿no? Cuando que, ellos tenían conocimiento de que teníamos esa reunión. ¿A cuántas horas del arresto no han sido calificadas? Pues, échale cuentos, desde la una de la tarde que les informaron a ellos hasta ahorita, no, los compañeros no saben, este, cuántas horas vamos a estar arrestados o cuántos días. Hay conformidad dentro de las filas, también están desapareciendo ya el cuerpo motorizado de la policía municipal. ¿Qué acciones van a tomar ustedes? Mira, este, pues, como ustedes tienen conocimiento, el licenciado Marcos Freddy, este, con pombo y platillos, anunció de que se habían entregado 100 motocicletas, cuando que nosotros no hemos contabilizado ni, ni 50. Entonces, todo eso se está, este, tratando de ver con el presidente municipal, por eso nosotros queremos que el presidente municipal nos dé una audiencia y que nos diga qué está pasando con todo el recurso de Fortaset, en qué se está gastando o qué cosa es lo que están comprando, ¿sí? Ahorita ya estamos finalizando mayo, no hemos tenido ningún curso de capacitación. Sí, este, pues, no sabemos. ¿Y impermeable con la lluvia? Pues, gracias a Dios, este, ya nos entregaron impermeable a algunos, ¿eh? No a todos, pero sí ya nos entregaron, este, impermeable. Lo que no nos han dotado es de, este, chamarras y fornituras. Pues, no la habíamos hecho tanto de tos, porque, pues, con tanto calor, pues, las chamarras, ¿no? Y de los insumos para, para enfrentar esta pandemia, ¿cómo están ya les, después de la denuncia que hicieron el pasado sábado, ya les dieron respuesta? Así es, después del sábado, este, ya llegaron, este, el día lunes con un paquete de cubrebocas desechable y nos entregaron uno a cada quien y una careta, ¿no? Pero, pues, de, de la más sencilla, ¿no? Este, pues, eso es lo único que te puedo comentar con relación a... Entonces, el paro de actividades, el paro de brazos caído, ¿podría darse ya? Pues, yo creo que podría darse, ¿no? Si, si, si las autoridades o si nuestros mandos no nos escuchan. Como ves, ya los compañeros que están siendo relevados de sus servicios ya están llegando. Este, esperemos que, que el presidente municipal, este, voltee y nos dé una explicación de todo esto, ¿no? Ok, eh, su nombre otra vez, por favor. Gutiérrez Lucas Petrera Constancia, de la Policía Municipal de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, del Grupo de Proximidad Social.